Mi nombre, Tangaditano, Pasodobles, Cuplex y Tanguillos y veremos si efectivamente están al nivel de la calidad que nos han traído en los últimos años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigo dando yo mi pasito y voy en busca de la comparsa y le pinto la jaquetilla, yo voy, la cojo, me la coloco, ahora no me entra, a mí me ayuda, si no me entra, mira qué pasa. ¡Para, para, 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 para! Ahora quiero yo colocarme una cosita carnavalera y me voy pa' la serpentina y me hago con ella una chorrera. Tengo que matizar disfraz porque por mi madre no me he peinado, ahora me fongo este gorrito y mira qué bien he disimulao. Paso doble, cumplea y tanguillo, paso doble, cumplea y tanguillo Ya se ha disfrazado mi comparsa y nos vamos a dejar ya de guasa Ole, ole, alza, alza, serpentina, papelillo, paso doble, cumplea y tanguillo No, no puedo más de nostalgia y sentimiento No, no puedo más de pensar mi carnaval y su viejo tiempo Ay, mi tierra, ay, mi tierra, ay, mi tierra, mi tierra, mi tierra Pegando fuerte, Juanma, pegando fuerte viene esta comparsa Sí, porque es muy efectista, es muy bonita la idea de haberse de efectío Como se han vestido en el escenario, con las cositas de la serpentina del suelo Le han pedido la comparsa que había en escena, la saqueta Con una base blanca, de ropa blanca, pues han podido montar su tipo Muy bien, muy bien Y el tocado también tan bonito del gorro Con las puertas de tierra, con el torreón Y con los zones al final de la presentación del Andaluces por el Mundo La comparsa del 84, de Antonio Martínez Tenemos también el hijo de un amigo mío componente y tuyo, que es Bernardo Por supuesto que sí Con el circo de Petra Ahí el hijo también Qué bonito, eh Que sigan tus descendentes Te emociona, eso emociona Ahí lo veíamos en el parque de platea, lo saludábamos Y con la sonrisa que tiene que dar eso Ver a tu hijo que sigue tus mismos pasos, ¿no? En esto tan bonito como es el carnaval Pues vamos a ver los pasodobles, los tres pasodobles que nos traerá esta comparsa Pasodoble, cumple y tanguillos Pasodoble, cumple y tanguillos Ya se escucha por caer cantando Y en mis penas ese venenillo ¡No, señor! Caer, que te quiero caer Caer, pobre, loco, febrerito Caer, que te quiero caer Por nombre sencillo, sencillo Pueblo, pueblo gaditano Pueblo, peiname la casa puerta Te cobran Te cobran Y enamorado Ay, por tus fiestas, tus fiestas, tus fiestas Y eres la solera Y eres la solera, solera y la solera De guitarra vieja, careta y trumero Tú sabes mil letras, mil letras, mil letras La que a mí me mata, de celos, de celos La de la caleta, caleta, caleta Llena de poeta, mirando hacia el cielo Porque eres mi verdad, mi ilusión, mi desvelo Mi pasión y la dueña, de todo y todo mis sueños La que a mí me ponla ya, tarta y salero La de la solera, del mar y del viento La que me hace volver pa' decir lo que siento Eres la maravilla, la maravilla, la que me traje Eres gloria divina, la gloria divina de mi Lenaria Nos confirman, nos confirman que van a por todas Con un pasador de presión también Muy añejo, muy añejo, muy artipo Porque van recordando lo que es Los pasadores, los crupes y tanguillos Las modalidades y lo que era la fiesta antiguamente Entonces pues, ahí va Entonces pues, lo que es el pasodoble El autor pues también me imagino que ha querido reflejar El pasodoble antiguo, antiguo Porque hasta los pitos de caña también Sus pitos y saludando a Cádiz Las primeras letras Que era la costumbre cuando Derivaba de cuando no existía realmente La pieza que ahora llamo presentación Entonces el primer pasodoble servía para saludar a Cádiz Y explicar a veces el tipo incluso Me ha gustado sobre todo el detalle del gorro Que trae el grupo escultórico que Esfímero que se pone O se ha puesto durante algunos años En el torreón Ahí está Perfecto Mucha imaginación hay en esta comparsa de este tipo Esta comparsa que se dispone a interpretar el segundo pasodoble Pasodoble cumple y tanguillo Ya se escuchan por acá y cantando Y en mis venas ese venenillo Mare, no te asustes, Mare Mare, que Dios te custodia Mira Mira, que el que manda arriba Lo mismo le cierra la gloria Trece, trece añitos tengo Pero ese que te maltrata Las manos Mare las manos Se la cogía y se la arrebataba Cuéntame tus penas, tus penas, tus penas Casi desahoga y te cura el alma Cuéntame tus penas, carita morena Hoy guardo por ti y te devuelvo la nada Rompe esa condena, condena, condena Abre y acaón donde están tus fantasmas Que no metiste al curso pa' echar a la calle Así que supone que viste el ser padre Que tan solo maltratan y un de animales Ojalá la justicia se entere un buen día Y se acabe el silencio de tanta familia Que se comen por dentro, comen por dentro muertos de miedo Que se pudre la cancha de aquel que maltrate y en lo infierno Un pasodoro de trascendente en serio Comprometido, comprometido al maltrato también De la visión suya Del niño Muy bien, está haciendo una actuación Está muy encantado, muy afinado Con fila de avante moderna de ocho Yo no recuerdo ocho, nada más que creo en la banda del capitán Veneno Creo recordar ocho personas de antes en la primera fila Pues llevan así Empiezan el pasodoble de mí con unas notas de la presentación De la máscara de Antonio Martín del 89 Con lo de pasodoble, cumplejito, Inguillo Pidiendo de la fuente del maestro Antonio Martín Que tenemos la suerte de tenerlo recuperado en activo y peleón Otra vez con su comparsa ¡Suscríbete al canal!